¡Suscríbete al canal! 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 lo compre este lo ultimo fueron unas cositas que me compro en en Ulta y bueno yo soy fanática de esta linea de cosmético y cuando vi que estaban estas cosas vi dos tres como tres cosas que me llamaron bastante la atención y voy a empezar con esto yo llevo batallando con conseguirme por conseguirme un polvo que me selle el corrector que no se me cuarte yo tengo ese problema, si alguien sabe de cualquier corrector que no se cuarte déjenme no saber porque yo yo ando buscando eso siempre, 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 siempre este siento que o se me nota no se si yo yo maniática pero he usado el banana powder he usado todos los polvos el HD de 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 y todo y siento que todavía se me escortea entonces perdí esto que lo he visto que bastantes muchachos lo utilizan y es de la marca essence y es y es all about matte y es blanco el polvo pero es transolido el color es nothing porque no tiene color pero es blanco 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 y a la vez que tú lo difumines transparente so quiero probarlo pronto 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 esto me enamoró yo lo vi y yo dije uh lo necesito es el iluminador que se llama swag es así y el empaque está súper mono dice beautiful beast y entonces tiene como que un como un diablo no sé cómo decirle pero ahí tiene muchas letritas que dicen dicen swag y es súper hermosa no lo quiero ni tocar porque me encanta y tiene un olor como a vainilla me encanta oh le voy a decir los precios el essence powder el matte powder estaba a 3.99 esto estaba a 3.99 esto estaba a 2.99 y este es el de la misma gama de beauty bee este es el goopy at heart el número 1 y y tiene como que printeado dice boyfriend y ay el color está lindo y huelen buenísimo y esto estaba a 2.99 y esto que me llamó súper 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 de brutal la atención y es esto es un está mirado déjenme lo enderezo es esto van a decir qué carajo qué carajo es eso pero es un volum 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 powder yo no sé decirle esa palabra bien volum oh volum holy volum volum lash powder y es esto que está aquí yo lo encontré súper raro no lo he utilizado porque no quería utilizarlo antes de hacer el video pero es esto así entonces adentro tiene como que fibras entonces lo que esto se supone que esto es como como una prebase para tu mascara tú te la echas o te la aplicas antes de ponerte la mascara y te puedes poner lo más que tú quieras lo que te da es volumen y esto costó um 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 uh bla 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 ok shimmer powder uh fixing powder lash powder ok lash powder me costó 3 3.49 ellos sacaron esto nuevo que yo nunca lo había visto para mí es nuevo um y está súper grande eh I love stage se llama este essence y es un primer o una prebase si una eyeshadow base para que te duren más las 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 eyeshadows bla bla y ese estaba en 3.49 también también conseguí que ellos tenían un eyebrow designer y yo conseguí este en el color 2 brown y yo estoy buscando por un producto que de verdad me enamore yo soy de esas personas que me gusta hacerme las cejas que se vean super claritas aquí y bien oscuras al empezar el arco y hasta el final de la ceja y estaba buscando algo clarito para el empezar de mis cejas porque no me gusta hacérmela muy oscura como pueden ver entonces a mí me gusta como que algo clarito para delinearme este la empezar de las cejas pero me conseguí este y esto estaba en $1.99 $1.99 y es súper más claro ahí está funciona bien para mí ahora esto fue lo más que me emocionó yo soy una lip junkie aunque yo no me paso con labiales así de oscuro pero cuando los vi a mí me encanta a mí me encanta a mí me encanta tenerlo y fueron estos estos lip glosses que son stay matte son tres vienen tres nada más en esa gama si no me equivoco si no en tres como cinco algo así yo encontré tres nada más y estaban $2.99 cada uno y yo les voy a enseñar la pigmentación de cada esto me encantó y huelen a los a los a los lip cream de de NYX igualito este es en el color velvet rose el número uno ese y en serio es como una crema es ese que está ahí el número 2 es el smooth berry y este es un rosadito un rosadito así y este y este y por el último que encontré allí es el 04 silky red porque habían otros pero eran glosses como más transparentes o eran glossing y no eran mates pero yo soy fanática de los mates y es ese estoy súper tentada de aplicármelo encima de este pero de eso estoy fascinada con eso yo encontré una nueva manera de utilizar estos labiales gracias a a la chica peruana que vive en Japón el nombre de ella es Paola y el canal de ella es Juan Carlos algo le voy a dejar si puedo el el nombre de su canal en la cajita de información que hace unos videos súper buenos espero que todo esto le haya gustado saben que este perdón saben que esto me lo compró mi esposo pero navidad no es algo que yo fui hasta el dinero porque sé que va a haber y yo sé que la muchacha con la que tengo el intercambio sé que me va a comentar aquí va a decir donde está mi intercambio ya te lo dije por mensaje que si al principio de que se acaben todos estos días festivos no te puedo enviar en paquetes sabes que te seguro que te voy a enviar tus 50 dólares no me comenten más en los videos diciéndome de lo mismo no me he olvidado yo soy muy responsable con mis cosas pero 70 dólares por un envío más casi 80 que hay en la caja como que es demasiado ridículo este gastar esa cantidad de dinero no pienso no puedo porque yo no trabajo te lo he dicho bastantes veces he tenido dos cirugías y yo pago por mis cosas yo no tengo seguro médico y yo sé que esto es como que mucha información para algunos de ustedes pero van tres videos en la cual ella me comenta no es que me moleste pero como que ya la primera vez te entendí sé que de esto pero como tú no me avisaste a tiempo que me ibas a mandar el empaque y el paquete y me lo mandaste de un día para otro este después de eso me detectaron precáncer en 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 el útero y pues mi salud es más importante que cualquier otra cosa y bueno creo que tengo otra por ahí cerca si no te lo puedo enviar sabes que tus 50 dólares te lo voy a enviar yo no sé ninguna embrollona y menos mal me gusta quedar mal so sí tenme paciencia si te lo puedo enviar te lo voy a enviar pronto y si no puedo sabes que por MoneyGram por Western Union o lo que sea te envío tus 50 dólares sabes que me puedes conseguir en Facebook chicas búscame por Facebook denle like a mi fanpage odio ese nombre a mi página de likes y también tengo un Instagram so espero verla a todas por allí y voy a cortar el video porque van casi 20 minutos y no nada espero que les haya gustado el video nada chicas contáctame porque de verdad que si no te puedo enviar eso te quiero enviar los 50 dólares necesito tu nombre completo y tu dirección como ves so nada la voy a ver en un próximo video la quiero bye